Hola, soy Lorena Fríez, abogada feminista, máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Oxford y presidenta de la Corporación Humana. Me he dedicado durante más de 20 años a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y actualmente además tengo el honor de ser candidata al Comité de la Comité de la Comunidad.